La doctora Josefina Bonilla, médica especialista en salud pública y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, indica que el Ministerio de Salud ha venido informando sobre más casos de COVID-19 en el país a medida que pasan las semanas debido a la presión de organismos internacionales de salud. Se ha tenido que auxiliar el sistema de vigilancia de las presiones que hacen los saludistas, los epidemiólogos que están haciendo proyecciones y también la presión que la misma OPS hace al decir que pasó, esos datos no están bien, esos datos, ¿qué pasa? Entonces, ha tenido que reaccionar el Ministerio de Salud de tal manera que es probable que estén revisando datos. En otros países ha sucedido que incluso un mes después o cuando sea, por ejemplo en China, se pusieron a reparar datos porque se dieron cuenta que no habían quedado registradas un montón de muertes por la misma presión de la pandemia, llamémosle, ¿verdad? Por el mismo caos que te causa la pandemia. Entonces, lo que estamos viendo ahora con el Minsa es efecto de una revisión de datos que todavía necesita revisarse más para que nos den la información vieja y el gráfico no se vea así todo bajito, bajito, bajito los datos y de repente te hace un gran disparo. A eso me refiero cuando digo la explosión, ¿verdad? Sino que rescaten los datos porque los tienen de las pruebas que se realizaron y todo y los reacomoden desde la semana uno de la pandemia, de tal manera que empecéis a proyectar una posible curva menos lejana de la realidad, llamémosle. De igual manera, la doctora Bonilla indica que es necesario que las diferentes organizaciones y sectores sociales del país se unan presionando al Estado para que pueda orientar un confinamiento y así evitar más casos de coronavirus. La presión misma hace que la cuarentena venga como a cuentagotas, porque es el único país que no dice nada, ni siquiera dice no vamos a hacer cuarentena, pero sí vamos a hacer esto, ¿verdad? Entonces, esa presión interna y externa, internacional y nacional dentro del país va haciendo que vaya como poquito a poco, pero que realmente tal vez le podemos quitar el freno, como un carro que va frenado, ¿verdad? Para que se acelere y de un salto cualitativo el manejo gubernamental de la pandemia en el país. Que suelten más datos, que lo vayan acomodando de manera correcta para que podamos ir, que se revele, pues que se haga la revelación de esa curva y también del accionar y que la gente corra. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.